Cerrando la semana de 5 de mayo, les tengo a ustedes un trago delicioso, refrescante para estos calores. ¡Ojo! Es raro, raro, pero muy bueno, muy rico. Y aquí les tengo los ingredientes. Apio, tomate, aguacate, cilantro, sal pimienta, zumo de limón y aquí viene la parte buena. Jugo de tomate preparado, salsa inglesa, picante, tequila y cerveza. ¡Vamos al mambo! Todo eso va para mi licuadora. ¿En qué orden? Aquí voy. Primero van nuestros apios. Déjame dejar uno para decorar mi vaso, por si acaso. Aguacate. Señores, esto es facilísimo. Mis cilantro, no se asusten, que va a quedar bien bueno. Tomate, suficiente. Si tienen tomate verde, mejor todavía. El juguito de tomate preparado. Riquísimo. Sumo de limón. Salza inglesa. Señores, échale como dos cucharadas más o menos. Vamos a echarle tres. Yo le voy a echar tres porque me gusta como sale. ¡Guau! ¡Picante! Suficiente. ¡Estamos ahí, hija! Cinco de mayo. Tequila. Y por último, nuestra cervecita. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ándale, manito! Vamos a licuar. Ya está lista nuestra bebida y ahora vamos a decorar nuestro vaso. Le pasamos un limoncito por todo el borde. Sí. Lo untamos con unas sales mezcladas con especies. Señores, esto tiene paprika, sal. Tiene mandarina deshidratada. Muchísimas cosas, nada. Pero buenísimo. Miren qué bonito quedó. ¿Ve? Y ahora vamos a tirar aquí el hielito. No es un jugo verde, pero lo voy a colar. Por si acaso le quedan grumitos. Porque lo que queremos es una bebida refrescante. refrescante con alcohol para disfrutar este fin de semana. Miren, miren, miren. Y ahora vamos a decorar con nuestro limón. Le voy a poner un tallito de apio y vamos a probar. Les voy a advertir algo. Si no les gusta esta bebida, denle la queja, mamá. Ustedes le escriben a mi mamá. Porque fue ella que me enseñó esta receta. Yo viví un tiempo en México y me enseñó a hacer esto. Vamos a ver. Qué rico está. Salud. Está rico. Óyeme. Te alimentas. A la vez. Te nutres. Disfrutas del trago. Y te ajuma. Está buenísimo. Molly. 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 ¡Gracias!